Con el impacto que le han avisado que mi sobrina ha pasado este caso, mi hermano se falleció también. Le ha agarrado un paro cardíaco y falleció. Información en vivo desde la avenida San Martín en el distrito de Chorríos. El hecho que ha conmocionado a gran parte de la ciudadanía es que el día de ayer un joven de 18 años, quien había emprendido, había colocado su barbería, fue asesinado por parte de un criminal que trató de robarle sus ganancias del día y sobre todo su teléfono celular. En estos momentos los familiares están solicitando ayuda económica para poder llevar el cuerpo de Anthony Yumbato hacia su natal Loreto. Ellos han colocado dentro de su barbería una imagen impresa en un polo del pantalón. Velas y flores alrededor en el marco de velar ya los restos que hasta el momento permanecen en Lamborghini porque ellos no tienen la ayuda económica para al menos comprar el cajón y así poder llevarlo hacia Loreto. Hace unos momentos hemos conversado con la tía, la señora Blanca Panduro, quien nos ha lastimosamente compartido la noticia que uno de los tíos de Anthony ha fallecido a consecuencia de esta noticia, pero mejor escuchemos todas sus declaraciones. Nos sentimos bien destrozados, bien, no sé, toda la familia estamos y tenemos también otra familia que ha fallecido que no está allá con el impacto que le han avisado que mi sobrina ha pasado este caso. Mi hermano se falleció también, le ha agarrado un paro cardíaco y falleció. O sea que tenemos dos familias fallecidas ahorita. Sí. ¿Qué le dirían a las autoridades ustedes? Pedir justicia porque les busquen a esos delincuentes, que no sigan asesinando a los jóvenes. Les pedimos de emergencia a todas las autoridades que manden a cada esquina a los policías para que cuiden a esos delincuentes. Ustedes necesitan ayuda económica, no saben cuántos gastos va a haber. No, no sabemos, queremos ayuda económica porque nosotros no tenemos. ¿Ustedes van a seguir viviendo aquí en Lima o ya se van a regresar a Loreto? Sí, nosotros vivimos por acá, por Punta Hermosa. Sí, ahí tengo yo mi casita. En este caso, la persona que ha recibido la noticia y ha fallecido, ¿era el tío? Era su tío, mi hermano, mi hermano mismo, el hermano de su mamá también. Está impactado, era muy cercano a, en este caso a Anthony. Sí, sí, era muy cercano a él. Él también lo tenía como su hijo. ¿Lo ha criado? Sí, de mi hijo, mi hermano. Quizás usted tenga una palabra a las autoridades, a la presidenta. Quisiera pedir a la presidenta que mande más policía, más seguridad para todo el Lima, pues, porque atrapan a estos delincuentes que paran asaltando a todos los... En el diario se ve, no hay que mandan policías, aunque sea el ejército, todo lo que rechapan a los delincuentes, a la señora Dina. Parte, entonces, de las declaraciones de los familiares que incluso esperan la respuesta de las autoridades. Ellos se encuentran muy tristes por lo que ha pasado, están dentro. En estos momentos se están haciendo las últimas coordinaciones porque el padre de Anthony está en camino desde Loreto. Se prevé que pueda llegar a las 4 de la tarde y vamos a mencionar los números de ayuda. Exactamente el número de IAP es 967-46830 y el número de PLIN 986-344-703. Número último que hemos mencionado también es para comunicaciones. Si usted, amigo, televidente, oyente de los 95.5, quiere comunicarse con la familia para poder ayudarlos, ellos van a estar prestos a poder responder y así recibir esta importante ayuda que nosotros lo comunicamos a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa La Bosque Integra al Perú.